Artista. Y ahora sí, vamos al cine y ya está con nosotros. Cítalo Pazalaco, Cítalo Pazalaco, buenas noches. Hola, Maca. Mala idea lo de la Lucero, ¿eh? Mala idea. Mala idea. Pero vamos a ir al cine. Vamos a empezar con una película que está basada en un documental de la BBC que habla de prehistoria de dinosaurios y que la gracia que tiene en nuestro país esta película es que está doblada con voces chilenas. Un pajarito prehistórico que es el que cuenta la historia de un dinosaurio que va a llegar a ser el jefe de la manada pone la voz Jorge Zabaleta. La película tiene una sensación de clase didáctica pero también tiene algunos detalles que desconciertan un poco porque esto mismo de que esté hablada como en chileno y que se digan algunas expresiones características nuestras podría entretener a los más pequeños pero a los grandes como que tiene una extraña sensación. Habla de poderío, de casa, le ponemos un 4. Esta otra película es la sexta, la quinta ya que tiene que ver con esto de tener actividades paranormales. Gracias. Gracias.